Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Hélène Dutrieu. Deportista de riesgo y aviadora. Siglo XIX. Bélgica. ¿Sabías que Hélène Dutrieu fue una aviadora, campeona de ciclismo, conductora de coches de carrera y también de ambulancias a lo largo de la guerra y directora de un hospital militar? Pues así es. Hélène Dutrieu nació a mediados del siglo XIX en Tourne, en Bélgica, y era hija de un oficial del ejército belga. Con tan solo 14 años, abandonó la escuela para ganarse la vida trabajando. Tal y como os decía al inicio, Hélène Dutrieu desarrolló una exitosa trayectoria como conductora de riesgo de bicicletas, pero también de motocicletas, y además fue conductora de coches de carrera. Ya en el año 1895 ganó el récord mundial de mujeres para la distancia recorrida en bicicleta a lo largo de una hora. La anécdota curiosa de esto es que trabajó en varios shows, varios espectáculos con números de ciclismo, y en el año 1903 dio la vuelta en bicicleta por dentro de un bucle vertical. Este bucle, así como una rampa que ya utilizaba en sus espectáculos de ciclismo, fueron patentados por esta mujer. Unos años más tarde, en el año 1908, la fábrica francesa Clément Bayard convenció a Dutrieu para que se convirtiera en la primera piloto de su nuevo aeroplano, un aeroplano ultraliviano monoplano diseñado por Santos Dumont. Pero esta experiencia no tuvo buen final, porque se estrelló durante el despegue de su primer vuelo y el aeroplano quedó totalmente destrozado. Pero el Endutrieu continuó y logró convertirse en una piloto exitosa y además pudo volar sola en su aeroplano. Tanto es así que en el año 1910 se convirtió en la primera mujer que transportó en un avión un pasajero. El Endutrieu se convirtió en la cuarta mujer del mundo y en la primera mujer belga a la que se le otorga una licencia de piloto de aeroplano. Gracias a su participación en espectáculos del aire, se ganó el apodo de la joven halcón. Por último, dos datos más, añadir que en el año 1912 se convirtió en la primera mujer en pilotar un hidroavión y en el año 1913 Dutrieu se convirtió en la primera mujer aviadora en ser distinguida con la Legión de Honor francesa. El Endutrieu, deportista de riesgo y aviadora Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila con Marta Palencia Leffler.